Han pasado cinco años del escándalo por estafas piramidales y Alberto Chang sigue prófugo de la justicia chilena y actualmente vive en Malta. Mientras tanto aquí en Chile casi mil víctimas están buscando recuperar el dinero que invirtieron en este engaño que incluso podría prescribir si todo sigue igual. El informe es de Felipe Robledo y Francisco Leiva. Alberto Chang se presentaba frente a las víctimas como un gran, un joven millonario dentro digamos del mercado y no era así. Me siento frustrado, me siento acuedonado también, la verdad las cosas. No sé, cuando esto termine yo diré mi verdad. 2016 y todas las miradas estaban puestas en él, Alberto Chang. Renumerables víctimas acusaban por estafa piramidal al líder del grupo Arcano. A la primera señal huyó hasta Malta en Europa hasta el día de hoy, donde sigue impunemente en libertad. A cinco años del escándalo, Chang sigue a 12 mil kilómetros de distancia de los más de mil defraudados que dejó sin dinero. El perfil de las víctimas es un perfil de clase media, es decir, todo este engranaje, toda esta organización criminal digamos que se formó apostada digamos a un perfil de víctimas que no tuviesen una repercusión dentro del mercado. Ahora, claramente digamos hay algunos que por supuesto digamos que son del mundo de la televisión, de el ambiente artístico, hay un pintor, en fin, Mario Toral. Más de mil víctimas que cayeron en la trampa. Les ofrecían rentabilidades estratosféricas, seguridad financiera de la mano de un inigualable currículum que los impresionó a todos. Postulé a la única vega que edad digamos para alumnos extranjeros y felizmente me la gané. Entonces entré a Stanford del año 98. O sea, nosotros le mandamos un correo a la gente de Stanford para preguntar si es que le sonaba de algo, si estaba inscrito en algo, en nada, en absolutamente nada. O sea, si fue a Stanford habrá ido como oyente gratis. Después de llegar a Google dije ok, estoy fuera del punto com y ahora invierto en cosas reales. No veo mucho los currículum para ser perfectamente honesto. De hecho, no sé dónde está mi título de Stanford en este momento. Engaños que a muchos los dejaron prácticamente en la calle avergonzados, a tal punto de que muchos rehúyen de aparecer en cámara como víctimas de estafa. Contra estos personajes, Clinton, Richard Branson, habían unos jets a escala. Era un tipo, no sé, exitoso, con mucho mundo y todo el tema y que se codeaba con lo mejor de lo mejor. Ahí él viajaba. Esa era parte de mis gananciales de familia. O sea, eso es lo que me da más lata. No es plata que me sobrara a mí. Es un dinero que nos había costado mucho ahorrar. Fue uno del marketing que hizo la empresa al hablar del señor Chang. Que era un hombre súper brillante, un visionario extraordinario, que no fallaba nunca y que donde ponía el ojo ponía la bala. Era un negocio que daba una rentabilidad mejor que lo que estaba dando el banco y como ya llevaba 10 años en el mercado, funcionaba. Una vida de excentricidades. Se codeaba con grandes estrellas y magnates como Ricky Martin o Richard Branson, con los que cosechó importantes contactos y amasó fortunas. Aquí, estrellas del espectáculo cayeron en su labia. La actriz Josefina Montané, el animador José Miguel Viñuela, el gimnasta Tomás González y el pintor Mario Toral fueron solo algunos. Todos perdieron millonarias sumas a tal punto que Alberto Chang logró recaudar cerca de 120 millones de dólares y solo una pequeña parte fue invertida como prometía el negocio. Una verdadera pena porque pensamos de verdad, aspiramos a que pudiéramos tener la tradición de Alberto Chang para que él viniera a enfrentar la justicia en Chile y no en Malta. Nosotros recibimos el caso aproximadamente en el mes de marzo o abril del año 2016 y Alberto Chang ya había salido del país, me parece que en el mes de febrero o antes. Y él, claro, probablemente avizoró lo que se podía venir en este caso y por lo tanto lo que hizo fue elegir una jurisdicción donde no existiera tratado de extradición con Chile y por eso se va a Malta y desde ese lugar entonces sigue dirigiendo las operaciones pero ya sin tener presencia física. Decenas de personas se acercaron al Ministerio Público para denunciar la estafa en el grupo Arcano. La Corte de Apelaciones acogió la orden de extradición para Alberto Samuel Chang Rají. Yo estoy en Europa a cinco horas más, estoy viendo todas las posibilidades que hay porque la mayoría de las actividades están fuera, estoy viendo con el equipo la permanente, con el día de dinero en las cuentas para pagarles a todos. El rechazo de los tribunales de la isla europea a la solicitud de extradición del inversionista Alberto Chang sorprendió al fiscal metropolitano Oriente Manuel Guerra quien no escondió su descontento. Que nosotros tenemos muy claro es que esto en Chile es delito. Mientras en Chile fue su madre, Verónica Rají, quien fue condenada por delitos de estafa a cuatro años de libertad vigilada intensiva. Por favor, conversé con mi abogado, yo no doy declaraciones, ustedes me conocen, cuando esto termine yo diré mi verdad. ¿Y qué es ahora de Alberto Chang? Para impotencia de las víctimas sigue disfrutando en Malta. Hola, soy Rodrigo, me encuentro en Baleta, en la entrada de Baleta a la capital de Malta. En estos momentos está todo muy adornado, hay juegos montados por las vísperas de Navidad. Este es uno de los pasillos principales de Baleta. Aquí uno encuentra restaurante, shopping. Así vive hasta el día de hoy Chang en Malta. Prácticamente está blindado y la justicia chilena atada de manos. En estos momentos me encuentro cerca del sector exclusivo donde vive gente adinerada, gente con propiedades, empresarios, gente con mucho dinero. Se dice que por acá mismo vive Alberto Chang en un departamento genial, con vista al mar, bien amplio. La gente que ha visto o conoce a Chang dice que él trabaja en condominios, que él montó, que él construyó. Y de eso está viviendo acá en estos momentos, de la renta de ese condominio. Por ahora lo que resta es seguir intentando la extradición o esperar que Chang salga de Malta, hoy prácticamente imposible. Los simples delitos como en este caso los que cometió Alberto Chang prescriben en el plazo de cinco años, pero si la persona se ausenta del país, ese plazo se computa por el doble y por lo tanto la prescripción no va a operar antes de diez años. Estimamos nosotros que pueda arriesgar penas que tranquilamente podrían ser superiores a los diez años de privación de libertad de cárcel. El esfuerzo en el último tiempo ha estado en recuperar propiedades e inversiones de Chang. Las víctimas en Chile han recibido en los cinco repartos que se han efectuado y se están realizando aproximadamente 20 millones de dólares. Hemos logrado vender activos en Chile y en el extranjero, en Estados Unidos, en el departamento en Miami, en Inglaterra, el departamento en Londres, un departamento también en Australia. Han sido también acciones en Estados Unidos, obras de arte. Dineros que buscan resarcir de a poco el daño que sufrieron las víctimas de una estafa que hasta el día de hoy tiene a su responsable libre y con la justicia chilena de manos atadas. Gracias. 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 Gracias.